en la Liga Invernal Veracruzana y quieren entrar a la Liga Mexicana arranca el corredor para la segunda el batazo va viajando por el izquierdo la pelota se va estuvo ahí sacando foul Rubén Rivera se lleva a la barda por el jardín izquierdo hay dos carreras más para el equipo de los rieleros de Aguascalientes aquí en la parte alta de la quinta entrada de frente viste el batazo Sergio Treviño si, tremendo batazo que pone Rivera pues afuera, afuera de del otro lado pues de la barda pasando los lichers y de esta manera se pone adelante el equipo de los excelentes 5 a 3 aquí Humana Espinosa ya va a ser todo para él creo yo ahí va Chico Rodríguez a platicar con él y bueno pues no tuvo la salida que esperábamos Rubén Rivera pues conecta este cuadrangular para decirle adiós aquí al pitcher es su hombrón número 21 llega a 68 carreras producidas tanto estuvo yendo Jesse Castillo de segunda de primera para segunda gracias por ver el vídeo vamos a hacer el caso de la banda